Este evento la verdad que es central para poner el tema del financiamiento de la órbita. La realidad es que en las COPs, previo a la COP de 29 y también previo a la COP 16 de biodiversidad, un gran tema y el tema central hoy en día es el tema del financiamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para atajar ahí los territorios de las provincias? Para ver lo que está pasando allá en las conferencias de las partes, están negociando los países, pero después para ver cómo lo podemos bajar al territorio. Se hablan de números muy grandes, hay una brecha financiera gigante de 900.000 millones de dólares para cumplir con temas climáticos y en la actualeza, anuales. Pero después, ¿cómo eso llega a los territorios? ¿Cómo llega a las provincias? Desde Biofin, un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un programa de financiamiento para la biodiversidad, estamos trabajando con la provincia de Misiones, particularmente hace dos años, desarrollando un plan de financiamiento para la provincia, para financiar sus políticas de conservación y de uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, venimos trabajando hace un tiempo ya, primero empezamos identificando cuánto estaba gastando o invirtiendo la provincia en sus políticas de conservación, luego seguimos trabajando con 10 organismos de la provincia y identificamos qué necesidades tenía cada organismo, cuánto le cuesta la provincia a hacer los planes que la provincia tiene en materia de biodiversidad, y por último, sabiendo cuánto estaba invirtiendo y cuánto estaba gastando, hicimos un plan de financiamiento para reducir esta brecha. Este plan de financiamiento hoy lo estamos cerrando con el trabajo de 10 organismos públicos, incluido el Ministerio de Hacienda, incluido el Secretaría de Agro Climático, el Ministerio de Ecología, el Inmibío, bueno, el Agro y la Producción, y plantean nueve soluciones concretas que podrían reducir esta brecha entre lo que invierte la provincia y entre lo que existe la provincia. ¡Gracias!